de nuevo no para ir a misa no no esto esto es una pareja del norte según afredito nuestro querido amigo tú ves que ya apareció 1829 Bueno, las fechas 1800 y lo que fuera Él los representa y llama Una mujer vendedora de carbón Por eso lleva esa pequeña cesta Que es un atrezo pequeño Pero en la lámina es una cesta enorme Llena de carbón, ella se dedicaba Lo hacía su marido y sus hijos Y ella lo vendía por todos sitios Se siente igualmente Laurita, pásate para acá Y suelta la cesta La carbonera podría ser Exactamente, vendedora de carbón Para vender carbón Bueno, la pueden decir porque la mantilla Casi siempre, pues, ¿sabes lo que pasa? Que eran prendas más bien de lana Para abrigarse Porque ves como la lleva sobre los hombros Casi todos los trajes del norte Llevan una toca Cerrada aquí Por el frío Y porque esas tierras, pues, bien Y después, pues, como podemos ver Un corpiño de la natural El sombrerito de joven de palma Muy bajito Porque ahí solía ella llevar un ruedo Para cargar Sí, que se hacía así en la mano Yo sabía, pues, eso lo hacía mi tía Y yo sé cómo se hace eso Y se pone debajo Porque ahí descansaba Era donde descansaban El peso de lo que llevara La falda es una preciosidad La falda es una preciosidad azul y blanca Como se puede ver En lana tejida En el taller de Tomás Hernández Porque todas las cosas Hay que irla diciendo Por los artesanos No nos podemos olvidar De todos los que hacen esto posible Indudablemente Porque gracias a él Que va hilo por hilo Pone urdimbre y trama Y hace Con las candaleras De los telares allí Pero luego nos saca estos tejidos Para que luego pasen al taller Donde yo los corto Y las modistas Les dan la forma que tiene Las artistas son ellas Desde luego Porque yo creo que Ella y quien lo luce Hombre, eso ahora lo decimos Levántate un poquito A ver Hombre Yo la vi representada Yo creo que Alfredito Algunas veces se metió un gol Te voy a decir por qué A ver Porque esta mujer no puede venir Con un zapato negro Y una villa de plata Porque está vendiendo carbón A ti se te ocurrió A ver Alfredito la pintó con hebillas Pues no A mí me parece que Ella tenía que tener Unas medias grises Abrigaditas Y unos zapatitos bajos Una especie de alpargata De piel parece Sí, sí Son de cuero 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 Son de cuero Bueno, eso es lo que El atuendo de Laura Vendedora de carbón Que no sé si ha vendido Mucho o poco No, lo que me llama la atención Que tiene como unas hojas de laurel Bueno, siempre le ponen Unas lejitas O unas cosas Para espantar el negro Para que no se le caiera el carbón Muy guapa como siempre Y magníficamente ilustrada Cuidado porque viene Con un hacha en la mano Cualquiera le dice Que no se afeita El maestro Aquí el mozo Manuel Que hoy vino afeitadito Viene hoy De leñador Pero claro Nosotros Una de las cosas Que no pudimos traer Es porque Alfredito lo pinta En una lámina Con un burro Cargado de leña Claro Bueno, burro conocemos nosotros Nosotros unos cuantos Más de uno Que pudiera venir hoy no Pero nosotros lo teníamos a mano La cuestión es que el burro no Y entonces le pusimos Lo correspondiente Esa leñita creo que la trajo Josué de la Esperanza Esta es de verdad Es prestada de la suegra Para calentar ella Bueno, va a ser sus comidas Allí fuera Y ahí trae su soga Josué de Manuel Y como se puede ver El chaleco es muy bonito Es listado en dos tonos de color Sombrero de fieltro normal Pantalón azul Y mira lo que lleva en la mano El hacha El hacha Estoy bien Claro Pero un leñador sin hacha Pues no creo que exista ¿Y las polainas me llaman la atención? Esas son bonitas Esas son de las tres o cuatro Modelos de polainas Que se usan aquí Esas las llaman de Oh, Dios Ahora se me olvidó Pero bueno Ya te lo diré Lo que sí tengo yo claro Es que no son de cinco o cuatro No Esas son de cuero Y se llaman de sardineta Sardineta Por la forma que tiene De nebrarlas exactamente Son como Tírate un poquito hacia allá O con el otro lado Ahí tenemos Ese enganche Y ese enganche que tiene Y ese adorno Y luego es negro Porque todas esas cosas Eso es procedente De la península ibérica Ese tipo de polainas Y esas cosas Y unos zapatos Así Normales, de piel Gresos, de piel Para andar por el monte Nada Esto es el trajito De la vendedora de carbón La moza y los mozos Y el leñador Que también vendía su leña Señor Pues nada A trabajar Y déjense de historia Bueno Un aplauso Muchísimas gracias La moza y los moza y los moza